Como la distrital, preocupados en la aculturación, en el intercambio de culturas con otras culturas de la región Puno, anunciamos en calidad de exhibición la presentación del conjunto folclórico chacareros del centro poblado de Chancachi, Acora Puno. Vengan esos aplausos. ¡Aquí está la cacau, quita la cacau! ¡Aquí está la cacau, quita la cacau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a nuestros hermanos de Accora! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Debemos recordar que nuestros hermanos de esta bonita danza participantes en el gran concurso regional ellos vienen gratis a poder demostrar su cultura su danza, su tradición lo que ellos saben hacer es danzar muy, muy organizadamente lo único que corre con el gasto de la municipalidad es con los pasajes nada más por eso, al nombre del sociólogo Walter Quispe Galindo muchas gracias hermanos de esta bonita danza que se presenta y se participa el día de hoy gracias conjuntos boiclóricos chacareros del centro volado y chancachi y ácora Tomata te agradece, gracias bonita prácticamente la fotografía que presenta en esta oportunidad la fotografía quebró en la bata aquel cuando te emocionó todas las mujeres toda la roda gently ya la trabajadores ya school quebró hasta el año y ¡Gracias por ver el video! 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 para poder difundir, para ver en su conocimiento cómo es que se motiva nuestra cultura viva a tiempo más. Gracias, Ácora, por estar junto a nosotros. Uno de los distritos de la región Puno, quien más de 25 danzas tiene participando en esta festividad, en el concurso de danzas, respecto más de la Virgen de la Candidaria en la ciudad de Puno, es Ácora, tiene más de 25, ni siquiera Asangora, de otras provincias, de otra región, que completan o tienen las danzas de manera muy mayoritaria. Gracias, Ácora. Fuertes aplausos para el conjunto folclórico chacarero.